qué tal amigos de 11 última jornada dentro de la champions cup w y américa cierran su participación dentro de la ronda de grupos además juego 3 de la serie de campeonato entre meds y dodgers cheque algunas recomendaciones para poder entrar en caliente en nueva jersey el gotham enfrenta a tigres femenil duelo en el que ambos conjuntos buscan quedarse con el primer lugar del grupo a el equipo estadounidense es favorito al estar en casa aunque un empate le basta para amarrar el liderato si crees que te iré saldrá vivo podrías tomar la doble oportunidad en la cual caliente nos da buen pago nosotros iremos con la siguiente sugerencia en crear apuesta gotham o empate y menos de 3.5 goles en san diego el wave recibe al américa equipo que está obligado a ganar si quiere avanzar a la siguiente ronda san diego es favorito y le basta una igualada para asegurar el primer peldaño creemos que será un juego muy cerrado y recomendamos ir con menos de 2.5 diagonal 3 goles asiático pasamos al béisbol de las grandes ligas donde meds de nueva york enfrentan a dodgers de los ángeles en el juego 3 de la serie los primeros dos duelos cumplieron con las altas en esta ocasión los pitchers serán luis severino por meds y walter buehler por dodgers a quienes no les fue muy bien en sus últimas salidas no suena mal ir de nuevo con las altas vamos a tomar la selección más de siete carreras amigos recuerden que este fin de semana se reanuda la actividad en la liga mx con su fecha 12 ya están todos los momentos disponibles en caliente punto mx